Las tumbas se encuentran completamente destrozadas por actos vandálicos y su estado de dejadé y de abandono total. Hay al fondo las torres del convento de San Jerónimo, también completamente el convento está en estado de abandono y ya tenemos concedidos los permisos que nos darán en breve. Aquí tenemos la cruz que pertenece a la tumba de Juan Cunningham, un hombre muy querido por su caridad cristiana, de nombre verdadero era John, John Cunningham, pero la endosincrasia y ese saber ser o saber estar de los sevillanos con su dicción lo rebotizaron, con el nombre de Juan Cunningham. Aquí tenemos un bicho completamente destrozado. La maleza, el estado de abandono que se encuentra todo. No sé si la asociación de San Jorge, la actual propietaria de este cementerio, el motivo de no acondicionarlo o de no arreglarlo, es por la falta de medios, falta de subvenciones o simplemente por olvido y dejadero. En este cementerio también se encuentran los fundadores de los equipos de fútbol de aquí de Sevilla, en especial el Sevilla Fútbol Club, donde están cerrados su fundador y el hijo y el señor Gilbert, hijo del primer presidente. Estamos en lo que se puede denominar la zona nueva del cementerio, pero como se puede comprobar los destrozos son evidentes. Bastante triste, nos despedimos de este peculiar campo santo llamado del inglés y oficialmente llamado cementerio de San Jorge y nos vamos tristes por el estado en que se encuentra todo. que es una verdadera lástima. Gracias. 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 Gracias.